Guadalupe Acosta Naranjo, que intervino como representante del PRD en el Consejo General del INE y por un momento me sentí yo en el pasado, o que no había corrido el tiempo, porque vi a Acosta Naranjo que yo conocí hace muchos años y que de repente como que le perdí la pista a José. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Yo no te he perdido la pista porque es imposible hacerlo. Bueno, cuéntame, ¿qué les dijiste que se enojaron tanto? Mira, la verdad es que yo ayer tomé protesta, o más bien rendí protesta como suplente de la representación del INE, que también tiene derecho a participar cuando no está el propietario. Me pidió Jesús Zambrano si podía ayudar en esta tarea. Yo he estado un poco alejado de la vida partidaria, más metido en las organizaciones del Frente Cívico Nacional, pero viendo lo que está sucediendo en la elección, una elección donde desde el poder se está utilizando todo lo que se tiene para tratar de imponer una candidatura, y el presidente de la república encabeza esta batalla por lado del oficialismo, pues decidí aceptar. Entonces ayer yo estaba rendí protesta, estábamos, como dicen en mi pueblo, estábamos tranquilos, pero nuestros amigos de Morena comenzaron a hablar de cosas que no estaban en el orden del día. Y quisieron hablar de corrupción, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues al cliente lo que pida. Si quieren hablar de corrupción, pues vamos comenzando a hablar de corrupción, y aunque no esté el punto del orden del día, y que si no se aguantan, si quieren vamos hablando de los videos de Pío, pero bueno, si no quieren hablar de los videos de Pío, entonces hablemos de los de Martiniano, el otro hermano, y si no quieren hablar de los de Martiniano, hablemos de un hijo de Andrés, o del otro hijo de Andrés, o del otro hijo de Andrés, o si quieren hablamos de lo que ha dicho San Juan en estos días, en sus principales periódicos más cercanos a ellos, o lo que dijo en su momento Marcelo Ebrard, en fin, cuando quieran podemos hablar de corrupción, porque no tienen ustedes, dije yo, pues la cola limpia, así que cuando quieran, no es el momento, no era el debate, ustedes insistieron, y querían entrar a esta discusión, pues cuando quieran, ya no quisieron al parecer, y se retiraron del debate. No es correcto que dejemos pasar una serie de aseveraciones que se hacen con, como si fueran, pues, no sé, monjas de la caridad, ¿no? Y que hablan con una fuerza y con una pureza que no tienen, Joaquín. Y lo más lamentable, les digo, es que quienes llegaron por la vía democrática al poder, porque ganaron la elección con suficiencia en 2018, producto, pues, de la simpatía de la mayoría de los ciudadanos que votó en ese momento, pues ahora estén destruyendo la democracia. Quieran destruir las instituciones que los hicieron llegar a donde están en gubernaturas, en diputaciones, en sanadurías, el propio presidente de la república, y hoy se empeñen en lastimar al Instituto Nacional Electoral, al Tribunal Federal Electoral, la equidad de la contienda, la neutralidad que la Constitución le ordena al presidente tener en el proceso electoral, y que él ya acumula más de tres docenas de resoluciones tanto del INE como del Tribunal Electoral que le llama la atención, que lo sancionan, que le piden, que no se entrometa en la elección, y el presidente uno y otro día lo hace desde el ejercicio del enorme poder presidencial. Bueno, pero esas son como las llamadas a misa, ¿no? Sí, efectivamente, porque él, sin tener recate, como sabe que la sanción, no existe una sanción como, por ejemplo, para destituirlo, ¿verdad? A alguien que está entrometido, entonces, no le importa, toma la resolución del trife, la acomoda en algún cajón, si bien le va a la pobre resolución, e insiste de nueva cuenta en intervenir. O sea, no solamente es sancionado, sino que viola las sanciones, y yo creo que por eso su frase de, a mí no me vengan con que la ley es la ley. Con el cuento, con el cuento ese de que la ley es la ley. Con el cuento de que la ley es la ley, y recuerda su, al diablo, sus instituciones. O sea, la ley es Andrés. Y cuando la ley no es Andrés, pues pobre la ley, porque se hace lo que dice Andrés. Entonces, bueno, tenemos que tratar de evitarlo, porque yo creo que a todo el país, incluido, claro, a Morena, le convendría que el proceso se realizara en el marco de la normatividad legal y constitucional, que se hiciera una elección con piso parejo, sin la intervención del dinero público ni del poder presidencial, ahora mismo, con grandes regiones amenazadas por el narcotráfico, que tienen cada vez más poder, con sectores del ejército también con mucho poder. Bueno, a todo mundo le convendría que esta elección se diera en el marco de la legalidad. Y si ellos aseguran que van a ganar, porque ya es destino manifiesto, ¿para qué ensucian la elección? La democracia debe de servir para que los ciudadanos decidan, no para que decida López Obrado. A mí te dijo el diputado de Morena, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, en Veracruzano, que habías llegado ahí como si fuera una cantina y que eso no era para oír tus caprichos. Lo que pasa es que se enojó cuando le dije que el punto que estaba él queriendo tratar no era el del orden del día, estábamos tratando debates y él quería hablar de corrupción. Y como le dije estas cosas, creo que se enojó. Sergio no aguanta nada a la vara, tiene la piel muy sensible. Pues que se vaya acostumbrando nuestro amigo a que no va a poder seguir insultando, mintiendo, difamando, sin obtener una respuesta precisa. Yo ayer iba en Son de Paz, tú, Joaquín, yo iba a tomar unas protestas, tomé protestas y estábamos en un punto que no era un conflicto mayor, los debates se van a realizar tres, van a ser, por cierto, obligatorios, cosa que a mí me parecía bien, creo que debe de haber más debates, pero el INE está haciendo lo que tiene que hacer, ojalá las candidatas y el candidato aceptaran acudir a medios como el tuyo, importantes para no solamente que haya los debates oficiales, sino que pudieran acudir a los medios de comunicación, a universidades, a centros empresariales, porque los debates son buenos, pero lo que ayer se había avanzado estaba bien y son obligatorios, así que ayer se acordó eso, de que los tres serían obligatorios, estábamos en eso, estábamos, ya que dice el Cantina, chupando tranquilos, pero pues al cliente lo que pida, este, Joaquín, si ellos quieren entrar a un debate sobre corrupción, con el cúmulo de situaciones que hemos visto que siguen sucediendo, donde no es cierto que la corrupción desapareció, que como bien dijo Xochitl, no es por el bien de todos primero los pobres, sino primero los López, bueno, y no López Doria, sino López Obrador. Entonces, pues vamos a tener que dar el debate en el tono, lo que queremos nosotros es que haya piso parejo, que haya elección democrática, una elección se gana o se pierde, Joaquín, y eso es democracia, lo que es triste, como lo dice un estudioso de los temas electorales, es que en una elección se pierda nuestra democracia. Y me acuerdo mucho, nada más estoy haciendo un recuerdo ahora que te oigo, aquella vez hace muchos años que la conductora dijo, y ahora con ustedes la compañera Guadalupe Acosta Laranjo, te subiste y dijiste, compañero, compañera, compañero, ¿eh? Fíjate que una vez, Joaquín, cuando estaba interviniendo en la Cámara de Diputados, el presidente de la mesa directiva anunció que pase la diputada Guadalupe Acosta Naranjo. Ramírez Acuña era presidente, entonces yo voy, y cuando me vio, y pues no soy tan menudito, y me vio que estaba ya agarrando la... me dijo, perdón, perdón, compañero, le dije, señor presidente, a mí no me ofende que me confunda con una mujer. Y le libré el tema de la confusión. Bueno, entonces no vas a dejar pasar una en el... Ninguna, ninguna. Toda aseveración de ellos tendrá plena respuesta. Y hay que volver a poner atención en la herradura de la democracia que es el INE. Ahí, Joaquín, hay que ir a dar la batalla para que se cumpla la ley y la Constitución. Eso es lo que queremos, es por eso que estamos convocando movilizaciones el 18 de febrero. Hace un rato me acaban de informar que ya nos dieron el permiso del gobierno de la Ciudad de México para poder usar el Zócalo el día 18 de febrero. Ya había nubarrones de que pudieran intentar impedirlo. Afortunadamente, los trámites ya fueron aceptados. Por lo tanto, tenemos ya los permisos oficiales. Y vamos a defender la democracia en las calles. Y vamos a defender la democracia en la herradura del Instituto Nacional Electoral. Mira, a ver, el presidente... Obviamente, esa fue una orden del presidente que les prestaron el Zócalo. Bueno, que no nos prestaron, vamos. Que autorizaran el uso del Zócalo para el cierre de esta marcha del día 18. Es que en la ocasión pasada habían puesto un estadio de béisbol, ¿no te acuerdas? Sí, claro, sí, sí, sí. Y luego, por la presión que se dio alrededor, pues tuvieron que quitar el estadio. Pero eso, creo que López Obrador o Andrés dice, pues nomás les di más visibilidad. Si intentan impedir... De todos modos, sí vamos a ir. Claro, a ver... ¿Cómo es de él? Digo, no podemos... Bueno, que no hay problemas, es mejor. Sin duda eso es mejor. Tú lo conoces muy bien de tantos años. Bueno, yo también lo conozco desde el 96, 97. Pero vamos, no con la misma... ¿Cuántas veces lo entrevistaste, Joaquín? ¿Mandé? ¿Cuántas veces entrevistaste a Andrés? Muchísimas veces. Muchísimas veces. ¿Cuál bloqueo? Muchísimas veces. Tú que eras el noticiario estelar de este país en Televisa. Y aquí. Y aquí en la radio. Bueno, tú tienes muchísimos años. Bueno, en donde has estado, siempre lo has entrevistado. Sí. Y sigue hablando de bloqueo. Sigue hablando de cuál bloqueo. Bueno, es que Andrés es experto en decir mentiras. Y en afirmar lo contrario a lo que la realidad. Él siempre tiene otros datos. Sí. ¿Verdad? Yo creo que los ciudadanos también tendremos en el mes de junio otros datos distintos a los de él. Pues vamos a ver qué pasa. Gracias, José Guadalupe, por contestarme. A ti, al contrario. Un gusto saludarte. Y aquí vamos a estar a las órdenes cada vez que tú nos lo pidas. Venga, pues te lo agradezco. Te mando un abrazo, José Guadalupe. Un abrazo igual. Acosta Naranjo, PRDista, el representante suplente del PRD ante el Consejo General del INE.